¿Qué tal? ¿Qué tal? En este video vamos a ver cómo se reparó la bomba del depósito de líquido limpio para brisas y cómo evitar que se dañe. Esto ocurrió porque después se le llenaba el líquido y después de unos días se vaciaba pero sí echaba agua, sí servía, pero se vaciaba muy rápido. Entonces para esto vamos a necesitar un desarmador de cruz, un desarmador plano, un dado de 10 y así específicamente una matraca que puedas ocupar con tu dado de 10 porque la llave española no funciona. Una pinza de manera opcional y silicón también. Para quitar la tolva hay que quitar estos tornillos, son 7 en total. Unos son del lado de la llanta y otros debajo de la fascia. Algunos granny 10 he visto que tienen un remache en lugar del tornillo pero es el mismo principio. Si es remache, nada más lo jalas con fuerza, aprecio y ya va saliendo. No sé cómo se llama este tornillo, si tú está como con grapita que tienes y tú lo sabes, nos lo dejas en los comentarios y así nos ayudas a todos. Para sacarlos hay que desatornillarlo y al mismo tiempo con un desarmador plano lo vas sacando la grapita y así sale y es muy rápido. Ya que hayas quitado esos tornillos, se puede quitar la tolva para poder tener acceso a las tuercas que sostiene el depósito de limpiaparabrisas. Que en realidad nada más son tres. Esta tuerca que está por debajo del carro es la más difícil porque está muy incómodo el acceso. Esta otra que está del lado de la llanta es la más fácil. Y este tornillo que está del mismo lado, que por lo general viene del color de la carrocería. Estas tuercas son medidas de 10 milímetros. En esta ocasión sí se necesita la matraca porque con la llave española no se puede, no se alcanza la bendita tuerca. Aún con la matraca se me hizo complicado y se me hizo muy tardado. Ya los otros dos son mucho más fáciles y cómodos. La tuerca es rápida y el tornillo, como es grande, necesitarás un desarmador grande de cruz porque sí estaba muy duro. Ya quitando estos tres, ya puedes quitar el depósito de líquido limpia parabrisas. Para quitar el motor de la bomba que está hasta abajo del depósito, por el lado de la llanta, hay que apretar este, hay que desconectar el arnés. Que hay que apretar en este punto, ya se jala y ya sale. Y con esta manguera que es la que conduce el líquido hacia el cristal, hasta esta parte ya le jalas un poco para que salga y la puedas retirar, la puedas zafar. Con un poco de fuerza, con cuidado para no romperla, no le jales de golpe, sino le vas dando vuelta mientras le vas sacando una de la otra parte. Ya va saliendo, con un poco de fuerza, le giras, le giras mientras le vas sacando con las dos manos y así solito sale. Ya para sacar las grapas que tiene, con un desarmador le palanqueas. Bueno, así le hice yo, con un poco de cuidado para no romperlas, porque son de plástico y entonces no son muy resistentes. Ya con esto sale todo el depósito. Una vez estando afuera del depósito, después de una buena limpiada, porque estaba muy sucio, con agua y jabón por fuera y por dentro con bicarbonato, con vinagre. Ya se puede revisar qué es lo que estaba más. Al principio yo pensé que estaba rajado de alguna parte del plástico, pero ya después de estar viendo, goteaba desde la parte de abajo de la parte de la bomba del motorcito. Se tuvo que quitar la bomba, que es la de color negro. Este si no lo grabé, así que te pido una disculpa. Así que solo te lo voy a contar y tú haces como que me entiendes. Esta, lo que está de color negro, se jala hacia ti. Y para que pueda salir, se tienen que abrir los figuritos que son de color blanco. Se retiran para que esos lo puedas jalar y ya se puede salir la bomba. Una vez quitada la bomba, se vio que todo el, hasta abajo del depósito, está sedimentado todo el salitre del agua. Entonces por no usar líquido limpio para brisas, se le echó agua nada más, pero estaba muy dura esa agua, con muchos minerales. Eso sedimentó y se hizo una costra que al final de cuentas, corroyó todo el plástico negro y de ahí se fugaba al agua. Entonces para evitar que ya no se jugara, porque si funcionaba bien la bomba. Y el problema era que después de unos días se empezaba a gotear, a gotear, a gotear y se acababa el líquido. Entonces nunca rendía el líquido que se le echaba. Entonces para evitar eso se tuvo que sellar con pegamento instantáneo esa parte y con silicón. Ya nada más se sella ahí para que no gote y se vuelve a poner en el arnés que tiene. Y para que selle bien con silicón rojo se le echó. Y ya con eso quedó. Ya con la bomba funcionando, hay que meter otra vez el depósito y hacer todo a la inversa, así como lo has hecho, hasta incluir al poner el faro. Es cosa de que limpiar bien lo que no hayas limpiado del parabrisas puedes aprovechar para limpiar ahí la carrocería que está muy sucia de por sí. Ya nada más lo metes por abajo y lo tratas de acomodar así como estaba para que ya después lo acomodes bien y hay que meter las mangueras y atornillar todo como estaba antes. Con este tema de las mangueras pues es un poco de sentido común ponerlas todas como estaban, por arriba y por abajo también. Solo acuérdate como estaban con un poco de sentido común para no doblarlas. Esta recuerda que la saqué al menos yo con un alicate, con unas pinzas, porque estaban muy duras pues hay que ponerlo. Ya por abajo pues está el arnés que conecta a la bomba, nada más se aprieta así con fuerza y ya queda lista. Y ya nada más hay que seguir instalando y colocando sin apretar los tornillos. Para probar antes de que aprietes los tornillos, nada más de esta manguera que viene desde abajo que va directo al cristal, al parabrisas. Pues nada más asegúrate de ponerlo bien ahí con sus dos seguros que tiene ahí. Ya nada más lo vas, lo acomodas con calma. Este no lo aprietes hasta probar que funcione bien todo. Ya nada más hay que llegar hasta arriba y a este con un poco de presión, con un poco de fuerza lo metes con calma para no dañarlo. Y ya que esté bien seguro, pues ya lo dejas ahí. Ya que llegues a este punto, le echas un poco de agua al depósito para probar que funcione todo bien. Y si es así, pasas a lo mejor de esto. Que es apretar las tuercas y el tornillo. Bueno, 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 sí me emocioné un poquito. Es que está un poco complicado, se me hizo muy pesado, muy tedioso. Es lo más complicado creo de hacer. A excepción del clutch. También el clutch. Estos dos primeros, el tornillo y esta tuerca que están enfrente, pues es fácil. Es cómodo, es rápido y nada más no los aprietes hasta el tope. Porque ya, este, para que se pueda modificar en caso de ser necesario. Y ya que quede medio apretado, pues ya te vas a la tuerca que está del lado del motor. Que es muy complicado. No hay espacio. Lo intenté con la matraca. Lo intenté con la mano para tratar de apretarla. Y es muy enredado, muy complicado. Solo es cosa de que no le eches agua. Si tu tinaco se concentra en salitre, está abajo. O en el carretador solar se tapa mucho por el salitre. Pues es un indicio claro de que se va a salitrar también el depósito. Si no le echas el líquido especial para limpiar para brisas. Entonces, solo es de que lo hagas bien. Ya nada más lo vas apretando. Y hasta entonces, ya que estaba ahí abajo, me di cuenta que no había metido todas las mangueras. Pero pues ya se corrigió esa parte. Y ya nada más es cosa de apretarlo bien. Ya que se haya apretado bien de un lado. Vas con los otros dos. El tornillo y la tuerca que está del otro lado. Ya lo aprietas bien, bien, bien. Este sí hay que apretarlo lo más fuerte que puedas. Entonces, entre más fuerte, entre más apretado quede, es todavía mucho mejor. Así que inténtalo, darlo con todo tu esfuerzo ahí también. Ya por fin podrías apretar los siete tornillos que quitaste desde el principio. Ya nada más lo aprietas bien. Recuerda que en el video de quitar faros, ahí te digo cómo poner un sellador de rosca con silicón. Con esto queda más fuerte que cuando vienen de agencia, cuando al principio. Y se pueden retirar en algún momento dado si es que lo necesitaras. No pasa nada. Ya con eso es todo. Damos por terminado este video. Te invito a que te des una vuelta por el canal. Te suscribas si no lo has hecho. Te dejo el enlace del video para quitar faros porque vas a necesitarlo. Entonces es todo. Saludos, cuídense. Hay que guardarse si es necesario. Nos vemos en el siguiente video.